Salo, ¿verdad? Yo solo había escuchado de usted por los escritos, pero en persona nunca lo había visto, así que me da un gusto por lo que se conoce de usted, ¿verdad? La firma y todo eso. Bueno, ahí está su hijo con ese legado, con ese talento. Hoy no se pudo, pero estos niños son talentosos al final. Sí, buenas tardes. El gusto es mío para usted. Pues sí, es un campeonato bien, como le dijera, de dos selecciones que son académicamente profesionales, Managua y Riva. Usted miró el resultado apretado. Managua, los primeros cinco juegos fueron fornocados. Y bueno, no seguí mucho los juegos arriba porque está mi compromiso en el fumar después, pero bueno. Y bueno, no, sí, siempre apoyando a mi hijo. Mi tiempo no me da mucho para seguirlo a él, a mi esposa con él. Y gracias a Dios, pues, no es el resultado, sino que ellos se divirtieron y les gustó todo esto. ¿Usted quería que su hijo fuera béisbolista? Pues fíjese que eso lo trae la sangre, ya, el niño, toda mi familia siempre ha sido béisbolista. Y como yo le dije yo a él, el béisbol es secundario, el deporte es secundario. Primero tu estudio, como prácticamente todos los padres le dicen a tus hijos, pero si te gusta esto, tienes que meterte en eso, ya. Salirme bien en la clase y ahí vas a seguir siempre en tu deporte. ¿Qué siente su corazón de padre cuando ve a su niño lanzar? Ah, claro, una emoción, una emoción increíble. Tal vez usted no se fijó, ahí estaba con una gente ahí, del bóder, con los datos, ahí estaban allá atrás, y entonces me estaban diciendo, y tu hijo, me dice, y tu hijo. Ojo, ya pichó, ya lo sacaron, pues, y todo. Pero es una emoción grande, es un orgullo, ya, de ver a estos muchachos, cómo hacen el trabajo, la preparación que tienen ellos. No es preparación de un día, una semana, sino que es preparación de varios meses, ya. Pero desgraciadamente, pues, el equipo de arriba supo hacer la cosa mejor, aprovecharon alguna falla del equipo, y ahí está el resultado. Lo último, el consejo que le dio a su niño, porque fue inevitable que lloraran todos los niños, pero usted, ¿qué le dijo al suyo? Bueno, yo le dije, lo primero que le dije, ¿te divertiste? Sí, me dice, esto es lo importante, le digo. ¿Te divertiste? Sí, es importante. El resultado no me importa. Si vos te divertiste en esto, esto es lo mejor que hay, ya. Y yo le invito a toda la gente, ya, que sigan a todos estos muchachos, no a los equipos en agua, sino que a todos, en el país de Nicaragua, que aquí hay talento, hay talento de los muchachos, hay que trabajar con ellos, y la verdad es la cosa, pues, que bien orgulloso me siento de todos estos muchachitos, no de mi hijo, sino de todos estos muchachitos, y van a seguir adelante. Este es el futuro, este es el millero, para la profesional, para el pomare, para el futuro, y ojalá que sigan haciendo la cosa bien. Hay muchos talentos, sin duda, en todo el país. Sí, claro que sí, claro que sí. Los departamentos, las comunidades, los municipios, lo único que hay, hay que buscarlo, ya. Hay que buscarlo. Gracias a Dios, pues, estamos trabajando bastante bien con todos los muchachos, y, bueno, la verdad, pues, que bien, bien orgulloso de todos estos muchachos, ya. Y ojalá, pues, que el futuro, ellos sean la selección nacional de Nicaragua, ya, porque los que ya están, pues, ya van de salida, y entonces son los que van a empujarlos a ellos. Y, bueno, gracias por la entrevista y pasen buen día. Gracias, Eduardo.